Buenas tardes, mi nombre es Karelis Patiño, tengo 11 años de edad. Quiero estar en esta serie porque desde muy pequeña me ha gustado mucho la actuación y esta es una oportunidad que debo aprovechar para cumplir todas mis metas y mis sueños. Gracias y espero que voten por mí.